La celebración de la independencia nacional en los centros poblados de Chicama ya tiene fecha, así lo sostiene Willy Durán, responsable del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Distrital de Chicama. Hay una propuesta de actividades que se hizo por el 198 aniversario patrio a cargo de la UGEL YASCOPED, en la cual se reunieron todos los alcaldes distritales de la provincia, incluyendo los subprefectos, en la cual hubo una propuesta de actividades de parte de la UGEL, una disposición, luego ya se alcanzaba a las instituciones educativas una directiva en la que ellos tienen que acatar. Y de acuerdo a eso, ya la Municipalidad Distrital de Chicama ya se ha reunido con las instituciones en los diferentes centros poblados, hemos empezado por Sausal, luego nos hemos reunido con Chiclín y luego con Chicama, con todas las instituciones educativas. El funcionario nos da a conocer que el rol de actividades obedece a un orden acordado. El lunes 22 va a ser la noche de la peronidad a cargo de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega, que será en Chiclín, se hará cargo de la institución educativa, en la cual también la Municipalidad está auspiciando, se va a hacer presente en ese día. El martes 23, la sesión solemne, el desfile cívico patriótico en el centro poblado de Chiclín. El miércoles 24, de igual manera, la sesión solemne y el desfile cívico patriótico en el centro poblado de Sausal. El jueves 25, sesión solemne y el desfile cívico patriótico en la capital de distrito, que es acá, Chicama. Y el viernes 26, estamos participando también en el desfile cívico militar patriótico en la provincia de Ascope. Ese es el cronograma de actividades que tiene la Municipalidad de la Estrella de Chicama respecto a nuestro aniversario patrio. Así también agrega que cada autoridad del centro poblado tiene la autonomía para la organización. Nos hemos reunido, por ejemplo, en Sausal, hay un comité de fiestas patrias que lo está presidiendo el alcalde del centro poblado. Está haciendo sus invitaciones a todas las instituciones. De igual manera, acá en el centro poblado de Chiclín, ellos tienen la autonomía de invitar a las instituciones que ellos crean conveniente, pero el apoyo de promedio de la Municipalidad de Chicama, que estamos ahí trabajando coordinadamente, porque usted sabe que la parte logística es muy importante en esta clase de actividades y se está apoyando en lo que respecta a eso. Queda claro que la participación no deja de ser importante para esta celebración de los 196 años de independencia nacional. Todos queremos que se sumen a este gran desfile cívico patriótico que será acá en la Plaza de Armas de Chicama, en el caso que nos compete acá en Chicama. En Chiclín va a ser en la Plaza de Armas de Chiclín. Y en Sausal hay la plazuela, tiene su plazuela principal, donde se van a realizar esas actividades. Está coordinando todo lo que es respecto al transporte, también tenemos nosotros el apoyo ahorita del Serenazgo, que va a estar pendiente de lo que es toda la seguridad, y luego ya la Municipalidad, estamos ahorita ya contratando lo que son los buses respectivos para poder trasladarnos. Allá en la provincia de Azcope, el viernes, estamos llevando una institución educativa que nos va a acompañar, y ese día, que es la institución educativa emblemática, Santo Domingo y Guzmán, se va a hacer presente junto con toda la delegación de la Municipalidad de Chicama, que estará presente el día viernes en la provincia de Azcope. ¿La Municipalidad se compromete con el traslado? Exactamente, con todo el traslado, ya es el compromiso que ha asumido el ingeniero Julio Pérez con la institución educativa de Santo Domingo y Guzmán.